Integrantes de la Sijín de la Policía del Socorro, capturaron a dos hombres y una mujer por hechos ocurridos en el mes de noviembre del año 2015, donde hurtaron dinero de un casino del municipio. El capitán Edwin Espinosa manifestó que está entre la pista de las otras dos personas. El día de ayer se dieron tres capturas de cinco que estaban pendientes de una banda que venía Bucaramanga, la cual venía cometiendo algunos delitos aquí en la ciudad del Socorro. Gracias a la acción que tuvo la Sijín se lograron capturar, teniendo en cuenta que el día del hurto fueron capturados, pero por disposición de la Fiscalía y de Juez Control de Garantía fueron dejados en libertad. Se sigue el proceso, gracias a la acción que tuvo la Policía Judicial aquí de la Sijín de Eva de Socorro, se logra hacer el programa autológico ordenado por la Fiscalía Segunda Municipal del Socorro, donde ordena las cinco órdenes de captura, de las cuales cuando eran tres, la banda estaba compuesta de dos femeninas, tres hombres, de los cuales fueron capturados una femenina y dos hombres. El proceso sigue, estamos buscando las otras dos capturas que faltan, eso para que, demostrando la reacción oportuna que está de la Policía, que aunque los delitos se están cometiendo, seguimos investigando, no estamos dando tregua para que esos delitos o delincuentes sigan haciendo de las suyas aquí en el municipio. Entonces, eso es gracias también a la colaboración de las personas que dieron sus declaraciones, que estuvieron pendientes de estos casos, ¿cierto? Ese caso sucedió el año pasado, el 22 de diciembre, en un casino. Entonces, para que la ciudadanía y la comunidad tengan pendientes de eso, seguimos trabajando, no hemos dejado de trabajar, estamos haciendo actores preventivas, estamos haciendo campañas, estamos haciendo la parte reactiva, que sigan contando con su policía, con la policía de los cuadrantes, que para eso estamos. Esa era en diferentes partes, una vino de Barbosa, otras fueron en Oiva, fueron en diferentes partes y todavía faltan dos más que todavía se están ubicando a él donde se encuentran porque no hemos logrado la ubicación exacta de ellos.